Hola, soy el profesor William Begazo Muro y en esta oportunidad te presento mis aplicaciones didácticas de enero 2024, buenas prácticas. Iniciando el primer mes del 2024 hemos realizado las siguientes buenas prácticas, utilizando las TIC aplicadas al campo educativo, continuando con herramientas asistidas con inteligencia artificial, dirigidas al docente innovador. El taller número 1, creación de diapositivas con las herramientas CHAT-GPT y CAMPA. Este fue el primer taller de asistencia técnica dirigida a la comunidad educativa iberoamericana. Y en esta oportunidad hemos iniciado con la elaboración de diapositivas. El video de esta asistencia ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Le sugerimos ingresar para revisar en detalle toda la información y a aprender a elaborar propias diapositivas online. Nuestro tutorial de enero 2024 ha sido el siguiente. Kik Resume para la creación de CV con inteligencia artificial. Dale click aquí y te llevará al blog Aprendamos Haciendo, en donde encontrarás los pros y los cons de Kik Resume. La herramienta para crear un currículum vite asistido con inteligencia artificial te sugiero revisar la información y dejar tus comentarios, compartir tus impresiones de cada una de estas herramientas. Son mis aplicaciones diapositivas de enero 2024 Buenas Prácticas. Al pie de este e-boletín encontrarás el link que te llevará hacia todos los blogs con los detalles de cada una de las herramientas. En este 2024 continuaremos explorando y compartiendo nuevas herramientas asistidas con inteligencia artificial. Visita nuestras redes sociales para informarte de las asistencias técnicas, de los talleres y de los tutoriales. Para apoyar al docente innovador ha habido de conocer nuevas tecnologías. Hasta la próxima.